Y ella vive sola, sola una forma de decir, porque tiene gatos, perros, chivos, gallinas, de todo, y una gran huerta. Ella no necesita más que tener cuidado de que el agua esté bien para regar a su lugarcito y que no le contaminen nada. Pero el gran problema que hay es que las mineras están tentando a toda la cordillera y a la meseta igual. La zonificación minera, esto viene porque la Argentina está un poco endeudada con China, con Rusia. Rusia necesita el uranio y China necesita el litio. Y entonces estos pensamientos extractivistas quieren entregar y no tenemos muchos recursos y si el pueblo no está atento, van a empezar a poner la zonificación, van a volver por el oro en cordillera. Así que bueno, esto es un poco impregnado de la historia de Fideria, que es la señora esta que necesita de su naturaleza bien y de lo que pasa con la minería. Ella vive sola en su cabaña y al mallín, sola es una forma de decir. Tiene gatos, pavos, chivos, perro y más, y alto trabajo, pero en paz. También tiene muerte y árboles frutales, ella ama a la tierra y a los animales. El que ama la existencia respeta a este lugar, con tanto pa' disfrutar y valorar a conciencia, sin ninguna otra apetencia que vivir lo natural. Ríos, bosques, manantiales, lo que no compra el dinero, solo el ojo del minero ve el paisaje comercial. No verá por ni montañas, ve el filón, la billetera y corrompe a su manera pa' desarrollar sus mañas. Él quiere abrir las entrañas y llevarse al mineral, sin importar de total, total, el pide en otro país. Pero yo que vivo aquí no tranzo, no natural. Tiene un solo hijo que anda por ahí, conociendo el país. Y un gran amor que solo llega a veces, del país de dos y tres. Pero del gobierno no esperará, mientras en tibia un sol y crezcan las habas. Mientras tengamos vida, sol y agua. Querido suelo boscoso, quieren llenarte de heridas, con ansiedad desmedida buscando un metal precioso, una manga de ambicioso, desea embargar tu futuro, contaminando lo puro que Dios te entregó al nacer. Por eso no hay que ceder a que te inyecten cianuro. En meseta y cordillera está la fiebre del oro. De entonces que al cielo imploro que la malicia extranjera encuentre otra manera de rasquetearte el filón. Porque somos un montón los que bebemos tus ríos. Y tus hijos y los míos son sangre de esta región. Tiene un gran amor, pero manchado, para ir a pasear y hacer los mandatos. Ella vende huevos y dulces caseros, también en cortillos que hacer en invierno. No sabe del dólar y de la inflación, solo cuando baja el pueblo. Pero, ¿qué va a pensar que el gobierno quiere abrirle las tranqueras y que pasen las mineras con sus jugos del infierno, dejando un daño eterno para extrañar litio, uranio? Porque según los macranios nos conviene que así sea. No se les cae otra idea, tan solo causar más daño. Pero del gobierno no es de nada, mientras tenga amor, viva, sol y agua. Mientras tenga sol y crezcan las aguas. No se les cae otra idea, tan solo causar más daño. No se les cae otra idea, tan solo causar más daño. No se le cae otra idea, tan solo causar más daño. y yo quiero invitarlos ahora que escuchen y se deleiten a uno de los cantautores que tiene la trayectoria más extensa de nosotros un gran compositor, un gran músico él viene de Comodoro Rivadavia y nos va a deleitar con sus textos y con su guitarra, me refiero a Marcelo Falcón aplausos